hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada ahora con transformers porque como sabemos aquí está la primera imagen de optimus prime de la de la película transformers fumble v para transformers estudio series y bueno es precisamente un clase voyager y bueno y en esta ocasión se lo puede ver se lo puede ver en una dentro de su empaque así que bueno está la primera imagen de optimus prime de transformers fumble v película que se estrenó el pasado el pasado 21 de diciembre en eeuu y que llegó unos a unos a unos días después acá chile y bueno y película que yo también viene el cine y quiero verla de nuevo pirateada y bueno como sabemos así que le reitero por primera vez se ve a optimus prime de transformers fumble v en su empaque y bueno con esto me despido nos vemos adiós camis fuera chao